Una mujer y un hombre sobrevivieron de milagro después de ser atropellados por una unidad del transporte público. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano Una joven pareja que cruzaba a pie las avenidas 8 de Julio y López Legazpi fueron atropellados por una unidad del transporte público de la ruta 52B. Eran aproximadamente las 8 de la noche de este lunes cuando las líneas de emergencias comenzaron a recibir varios reportes donde referían a dos personas atrapadas entre la llanta de un camión. Al lugar acudieron como primeros respondientes policías viales que en efecto encontraron a un hombre y una mujer de 20 y 21 años de edad respectivamente y se encontraban heridos bajo el camión por lo que se solicitó el apoyo de servicios médicos así como de protección civil y bomberos de Guadalajara que se coordinaron para extraer a la mujer y el hombre. Los lesionados presentaban múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados hasta la unidad médica Leonardo Oliva en estado de salud regular. El área fue acordonada y la unidad causante asegurada donde agentes viales herméticos no quisieron informar si el conductor causante iba a quedar en calidad de detenido que a decir de testigos intentó escapar tras los hechos. ¡Informó Quetzalvargas!